Tenemos que hablar de las palabras de la Presidenta de la Nación ayer cuando, entre otras cosas, dijo que el oponerse por el oponerse no sirve para nada, hablando de que a veces se trata de negar la realidad, aunque no se tenga una idea de lo que se discute, que hay que defender el consenso. Cuando uno escucha que hay declaraciones sobre tal o cual proyecto, antes que el proyecto ingrese o antes que se presente, la verdad que llama la atención, pero además, si no están de acuerdo con ese proyecto, ¿cuál es el otro proyecto? Porque en definitiva cuando uno no está de acuerdo, lo menos que puede reclamar es que le digan cuál es el proyecto alternativo. Y la verdad se escucha únicamente descalificación, agravios, negativas y oposición por la oposición misma. Eso es malo para el país, no es malo para el gobierno, es malo para el país. Y creo que todos, sin un esfuerzo de responsabilidad, debemos convocar a un debate más serio. Lo merecen los argentinos y lo merece el esfuerzo que está haciendo el país, que realmente ha sido un modelo de comportamiento. Yo estaba escuchando que el Presidente de los Estados Unidos va a promover medidas políticas para estimular la demanda agregada. En buen romance lo que nosotros hicimos durante todo el año 2009 y lo que seguimos haciendo ahora para reactivar la economía.